Buenas gente, hoy derrotaremos al jefe de los Esquibito y Let, G-Man. Vamos con nuestros compás el T-B-Man y el Titan Speakerman. ¡Déjenme gastrosos! Vamos a por T-B-B. ¡Es tu fin, G-Man! ¡Agárrenlo como puerco! ¡No, no, espere! Esto se acaba ahora. ¡Ataquen! ¡No, no! ¡Juro que no empiejaré! ¡Aaaaaaah! ¡Pan Lovin, Siri, al fin lo derrotamos! Fue más fácil de lo que pensé. Bueno amigos, y así es como se derrota un Esquibito y Let. Se despide su compa el Titan Camaraman. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!